muy buenas familias en el vídeo de hoy vamos a ver cuándo hay que poner el nido cómo hay que ponerlo y qué problemas pueden surgir o dudas en este momento de la cría cuando colocamos el nido antes de nada me gustaría deciros que como podéis ver ya todas mis parejas tienen los nidos puestos puesto que cumplen todos los requisitos que ahora vais a ver y ya están haciendo el nido tienen el material y están construyendo una más adelantada otra va más atrasada pero bueno he grabado algunas imágenes estos días para que para intentar hacer una demostración de qué es lo que os estoy contando aunque ya sabéis que no dispongo de tiempo y no he podido tener más tiempo de poder grabar más recursos para que lo veáis pero intentaré explicarlo lo mejor posible para lo que para que lo intentan y antes de nada me gustaría mandar un saludo a una persona especial ya sabéis todos que no me gusta mandar saludos que no lo hago porque se perdería tiempo en el canal y me gusta hacer vídeos cortos y que vayamos al grano pero en esta ocasión quería saludar a manuelita de cartagena que su padre me dice que le gustan mucho los canarios que le gustan mucho mis vídeos y como no siempre que haya un niño que se inicie en el mundo de la canaricultura yo voy a estar atendiendo de mi mano y por supuesto no le voy a negar un saludo así que un saludo para para ti manuelita que me sigue desde cartagena bueno pues vamos a lo que nos ocupa en el día de hoy me preguntan muchas personas que cuando hay que ponerle el nido poder es cuando ya tenemos nuestras parejas juntas hay momentos en los que podemos ver perfectamente como el macho llama a la hembra le hace un ruidito abriéndole el pico incluso regurgita comida se puede ver perfectamente como regurgita comida y le ofrece comida a la hembra e incluso vemos como ésta ya coge comida del pico del macho entonces eso es un indicativo que nos da la señal de que la pareja está perfectamente formada y en breves días seguramente empiecen a construir el nido entonces sabemos que en un par de días o tres tenemos que ponerle el nido otro signo que nos dice que podemos ponerle el nido pues cuando cogen por ejemplo le tenemos verdura o le ponemos cualquier planta o algo para que se la coman muchas veces quedan restos de esas plantas quedan y listos quedan el tallo central y estas hembras cogen estas ramitas estos restos que quedan y buscan de un sitio a otro con el con la ramita en el pico pues entonces ese es otro signo identificativo de que necesitas ya tener un lugar donde hacer el nido otro signo identificativo es cuando nuestras hembras si le tenemos puesta la pastera o bizcochera que nos llaméis vemos que se meten dentro de la bizcochera y empiezan cuando ella empiezan a hacer el nido ellas escarban con las patas hacia atrás y las alas las mueven como dándole forma al nido no con las alas redondean y con las patas hacen el fondo del nido y se ve perfectamente como se meten en la bizcochera y hacen estos movimientos característicos para hacer el nido qué más podemos hacer pues eso observar que las hembras saltan de un sitio a otro en un sitio a otro constantemente no dejan de moverse se llevan perfectamente con el macho y buscan nerviosas buscando por todas las aulas saltan de un sitio a otro como inquieta como que no pueden estar tranquilas es otro signo identificativo que la canaria está en un celo muy grande y seguramente el macho ya la esté pisando entonces para resumir signos identificativos que nos dicen que tenemos que poner el nido pues cuando será el pico macho y hembra cuando el macho ofrece comida a la hembra que se nos da alguno de los otros casos que he mencionado no tienen por qué cumplirse todos porque cada pareja es distinta a otra pero si vemos alguno de estos signos que os digo ya sabéis que tenéis que ponerle el nido cuáles son estos signos repito se dan el pico es macho le da de comer a la hembra coge ramita o resto de alimentos la hembra de un lado a otro buscando un sitio donde ponerlo o se mete en la viscosera constantemente y empiezan como a escarbar para hacer el nido y deambulan constantemente muy nerviosas por las aulas bueno ya sabemos cuáles son los signos para ponerle el nido una vez que le ponemos el nido pueden ocurrir varias cosas puede ocurrir que le pongamos el nido como en esta ocasión yo intento que vayan todas a la vez se los he puesto en esta ocasión como podéis ver todas en la parte izquierda de la jaula y lo podéis ver la parte izquierda 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 todos en la parte izquierda es una manía mía pero si no lo aceptan porque hay hembras que le ponemos el nido con él le ponemos el material y vemos que lo cogen y siguen buscando y siguen buscando y no se meten en el nido para hacer el nido eso es porque la hembra no le gusta ese nido en ese sitio esa ubicación entonces que hacemos cogemos el nido lo cambiamos de sitio es normal que al principio la hembra aún teniendo el nido recién metido hay veces que tardan un día o dos en meterse a construir el nido meten salen incluso ni se llegan a meter aún viendo todos los signos de antes le ponemos el nido la hembra no se mete tenemos que darle de margen un día o dos si al día o dos no se mete la hembra en ese lado cambiaremos el nido del sitio y le pondremos otra vez el material para construir el nido entonces seguramente la hembra le gustará la nueva ubicación del nido y ahí vais a ver como si lo hace pero siempre paciencia esto no es sota caballo y rey tanto en los signos para poner el nido como una vez que lo ponemos ponemos el nido y no es inmediato que lo empieza a construir si pasan dos días la hembra no lo empieza a construir cambiamos el nido de sitio qué pasa cuando empezamos a poner el material aunque la canaria tenga muchas ganas de hacer el nido normalmente cuando empieza la construcción del nido la hembra desperdicia bastante material coge el material con el pico se pasea de un lado a otro lo mete en el nido lo vuelva a sacar se le cae en la bandeja de la jaula esto es muy común entonces para ahorrar desperdiciar mucho material y que la jaula se ponga perdida le pondremos tiritas de papel y cuando veamos que ya se dedica a construir el nido empieza a meter estas tiritas de papel le quitamos las tiritas de papel y le ponemos el material de nido o sea que es muy normal que al principio la hembra no se meta hacer el nido del tirón y que desperdicie mucho material tenemos que tener paciencia como yo digo siempre y que más sin problemas se pueden dar hay parejas que aún no llevándose bien del todo que hay veces que se enfadan que se pelean y no significa que no funcione la pareja porque aquí en esta pareja algunas veces se me pelean no se dan el pico y igualmente crían muy bien si la pareja se peleara en exceso entonces sí habría que optar por separar esa pareja y meterle un nuevo reproductor pero normalmente hay canarias pareja macho y hembra que no se llevan bien del todo el año pasado aquí en el jaulón número uno tenéis una pareja que era pelea constante pero era una pelea constante en la que el macho no molestaba a la hembra durante su incubación o durante su ceba de los pollos solamente cuando la hembra salía del nido se peleaban al rato dejaban de pelearse él seguía cebándola a ella dentro del nido y a su pollito pero igualmente se peleaban bastante pero eso no dejó de que esa pareja criaran tres crías maravillosas y criaran perfectamente su pollo siempre tenemos que estar vigilante de que si esas pelean el macho molesta a la hembra dentro del nido cuando esté incubando o no deja cebar a los pollos entonces hay que retirarle el macho pues nada familia eso es lo que os tenía que contar por ahora tenía que deciros cómo tenéis que hacer para poner nido cuáles son los signos identificativos y nada yo ahora mismo me encuentro con mis parejas con los nidos recién puestos algunas a medio construir y ya son muchos años que llevo criando pero igualmente no dejo de emocionar me cuando llega a esta época igualmente me siento un principiante cuando llega a esta época porque ningún año es igual al anterior los años varían según el estado de nuestros reproductores según las razas que metamos según el estado del clima de las temperaturas de la lluvia de la humedad todo eso influye en la cría de nuestros canarios por lo tanto yo siempre me pongo nervioso y me pongo impaciente cuando llega la época de cría porque no sabemos cómo va a evolucionar y desde luego a mí me apasiona muchísimo esto de la cría es lo más bonito de la canaricultura ver esta época tan bonita y si perdemos esta ilusión y este nerviosismo ya que no nos gusta este mundillo de los canarios así que yo ahora mismo me encuentro prácticamente igual que todos ustedes muy nervioso y con muchas ganas de empezar a ver cómo ponen huevo y cómo evoluciona la cría así que nada no me queda más que de desearos a todos una magnífica cría este año que no dejéis de comentar mis vídeos en los comentarios en el lugar de los comentarios de los vídeos y aquellas dudas que tengáis hacérmelas llegar intentaré responder lo antes posible y por supuesto vamos a estar aquí para intentar ayudar lo que podamos y por supuesto decir lo que me tengo que parar porque alguna vez escucho unos ruiditos y es que me encanta no quiero perdérmelo y me gusta cuando una hembra pide pise me gusta cuando un macho ofrece comida estoy siempre muy pendiente de esos momentos así que nada familia espero que el vídeo de hoy os haya gustado mucho no olvidéis de suscribiros aquí en el logotipo de mi canal pincháis ahí y os suscribís y activáis la campanita de notificación cada vez que subo vídeo y así estaré informado en cada momento de cada vídeo que subo así que nada familia espero veros en el próximo vídeo